Hola chicos y chicas, me llamo Aña y como ya sabéis, estoy aprendiendo inglés. Hoy quiero aprender la letra de una de mis canciones favoritas de Queen, We Will Rock You. Hace unos días vi el trailer de la nueva película Y me di cuenta que aparte del estribillo, ya que es fácil, no me sé nada de la letra. Entonces, si queréis aprenderla conmigo, let's get started. Pero primero vamos a hablar un poco de la película, ya que hay tantas opiniones distintas. Por ejemplo, el diario británico The Guardian, en uno de sus artículos, utilizó esta frase. Do stop this now, I'm having such a bad time. Aquí en esta frase están jugando con las palabras de otra canción de Queen. Don't stop me now, I'm having such a good time. Don't stop me now significa no me pares ahora. I'm having such a good time, me lo estoy pasando genial, me lo estoy pasando tan bien. Ellos dicen, do stop this now, pararlo ya. I'm having such a bad time, me lo estoy pasando fatal. Pero también hay muchas opiniones muy positivas. Por ejemplo, tengo muchos amigos que fueron a ver la película y les gustó bastante. Además, en Google, no sé si sabéis, si ponéis el nombre, el título de la película, os sale la opinión, la estadística de los usuarios de Google. Por ejemplo, aquí, 98% liked this movie. Entonces, tenemos deberes para este fin de semana. Tenemos que ir al cine y ver la película en la versión original. Por favor, hacerlo. Es un reto para nuestro inglés, pero ya veréis que esta película es perfecta para hacerlo. La historia de Freddie Mercury ya la conocemos más o menos. Las canciones nos suenan a todo el mundo. Entonces, no pasaremos dos horas mirando en la pantalla sin saber qué está pasando. Y hablando de We Will Rock You, tenemos que mencionar al guitarrista de la banda, del grupo, Brian May. Él fue el compositor de esta mítica canción. Según él, la canción fue inspirada por el himno popular deportivo You Will Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo. El grupo de Freddie también necesitaba algo así, simple y que lograra conectar el grupo con sus seguidores. Un himno propio. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mad on your face, you're big disgraced, kicking your can all over the place. Buddy, you're a boy, make a big noise. Buddy, colega, amigo. Por ejemplo, Phil Dunphy de la serie Modern Family utiliza mucho esta palabra. Luke, just shot me. I didn't mean to. What did I tell you what happened if you got him a gun? Deal with this. Buddy, uncool. That's it. You are a boy. Boy, niño, chico. You are a boy. Eres un niño. Make a big noise. To make something significa hacer algo, pero aquí es un imperativo. Haz, make. Noise es ruido y big noise es gran ruido. Haz un gran ruido. O sea, haz que oigan de ti. You are a boy, make a big nice plane in the street. Gonna be a big man someday. Playing on the street. Playing es un gerundio. Gerundio del verbo to play, jugar. Jugando en la calle. In the street. Gonna be a big man someday. Men es hombre. Big man, un gran hombre. Someday es algún día. Gonna be es una manera informal de decir going to be. Usamos este tiempo verbal para expresar las intenciones en el futuro. Las que consideramos un plan. Algo que pasará. Casi seguro pasará. You're going to be a big man someday. Vas a ser un gran hombre un día. Vas a ser un gran hombre un día. You got mud on your face. Mud es barro. On your face, en tu cara. To get. Aquí tenemos el pasado de este verbo. Tiene muchísimos significados. Uno de ellos es tener. You got mud on your face. Tienes barro en tu cara. Your big disgrace. Disgrace es vergüenza, desgracia. O sea, tu gran vergüenza, tu gran desgracia. You got mud on your face. Your big disgrace. Kicking your can all over the place. Kicking your can all over the place. Kicking es un gerundio. El gerundio del verbo to kick, chutar. Your can. Can es lata. Por ejemplo, can of coke. I have some new additions to my Pepsi can collection. Kicking your can chutando tu lata. All over the place. Place es sitio. All over the place. Por todos sitios. Por todas partes. Buddy or a boy make a big noise. Playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. Your big disgrace. Kicking your can all over the place. Esta simple letra nos demuestra otra vez el talento de estos gran artistas. Es muy fácil para todo el mundo imaginar este niño. Todos éramos así. Llenos de barro. Por la calle. Chutando una lata. Y el único, la única vergüenza. El único problema que teníamos es barro en la cara. Pero aquí Freddy y su grupo nos transmiten un mensaje muy importante. Todos podremos ser un gran hombre. Una gran persona un día. Gonna be a big man one day. Lo único que tenemos que hacer para conseguirlo es make a big noise. Haz que oigan de ti. Aquí tenemos una construcción en el futuro. Sujeto más will, el verbo auxiliar, más el infinitivo del verbo. We, nosotros, will rock you. To rock. Una de las traducciones es sacudir. Te vamos a sacudir. Yo la interpreto como os vamos a demostrar nuestra fuerza. Os vamos a vencer. Os vamos a ganar. ¿A quién se refiere? ¿Quién son estos you? Yo lo podría interpretar como un conflicto entre las masas y los políticos. Pero también como un conflicto más personal. Entre una persona que quiere ser un gran persona un día. Y la sociedad que no le deja. Entonces a ellos Freddy dice. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man. Shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face. Big disgrace. Waving your banner all over the place. Buddy, you're a young man, hard man. Young es joven. Hard es duro. Amigo, colega. Eres un joven duro. Un joven fuerte. Buddy, you're a young man, hard man. Shouting in the street. Shouting es gerundio del verbo to shout, gritar. Espero que os suene esta canción del otro grupo británico, the Beatles. Twist and shout. Well, shaking a baby. Shaking a baby. Twist and shout. Twist and shout. In the street. En la calle. En la calle. But you're a young man, hard man. Shouting in the street. You're gonna take on the world someday. Gonna take on the world someday. To take on, uno de los significados es enfrentarse a algo. Te enfrentarás un día al mundo. You're gonna take on the world someday. You've got blood on your face. Big disgrace. You've got blood on your face. Aquí ya no es barro, es blood. Sangre. Esta palabra conocemos muy bien del famoso cocktail Bloody Mary. Waving your banner all over the place. You've got blood on your face. Big disgrace. Waving your banner all over the place. Waving es gerundio del verbo to wave. Mover de un lado para otro. O ondear. Your banner es tu bandera. All over the place. Por todas partes. Y aquí lo vemos claro. Habla de la política, de los movimientos sociales. Espero que vosotros no sois la típica generación Pepsi. Que conocéis esta canción del anuncio de Pepsi, por ejemplo. O de los Simpsons. Porque detrás de esta frase, para mí es muy poderosa esta frase, Waving your banner all over the place. Hay la historia de los Estados Unidos de los años 70. Y no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Porque pasaron tantas cosas que impactaron nuestra vida. Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it now. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man. Buddy, you're an old man, poor man. Old es viejo. Poor es pobre. Amigo, eres un anciano. Pobre y viejo. Pleading es el gerundio del verbo to plead, suplicar. With your eyes, con tus ojos. Suplicando con tus ojos. Gonna make you some peace someday. Peace es path. Y gonna make you some peace someday. Un día descansarás en paz. O un día conseguirás algo de paz. With your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face. Big disgrace. You got mud on your face. Your big disgrace. Otra vez volvemos al mismo sitio. Era un niño. You got mud on your face. Y ahora es un anciano. Y también tiene barro en la cara. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Somebody better put your bag into your place. Somebody, alguien, put you back. To put back significa volver algo en su sitio. Alguien mejor te ponga en tu sitio. O mejor que alguien te ponga en tu sitio. Esto ya es una discusión. La podríamos hacer en los comentarios abajo. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. El significado de esta canción yo lo puedo interpretar como un circuito de la vida. Un niño que sueña con una vida mejor se convierte en un joven que lucha por sus metas, pero se convierte en un viejo anciano que no alcanzó nada en su vida y está otra vez ahí donde estaba. No sé qué pensáis vosotros del significado de esta canción. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, compartidlo con vuestros amigos. Y I see you very soon. Bye bye.